Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el enlace de mi primera gacela saltarina 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ahí enfrente hemos descubierto un grupo de gacelas, las llevaba siguiendo ya varios días, vamos a acercarnos, a ver si encontramos, mira, tenemos un animal, una estrella, un 5 estrellas, a ver, sí, sí, tenemos un 5 estrellas, ha crecido el animal 4 estrellas que teníamos, pero no lo vemos, así que nos vamos a ir desplazando, a ver despacito si tenemos mejor ángulo de visión. No lo vemos por aquí, ya tenemos unos arbustos ahí que nos impiden la visión, pero bueno, nos vamos a ir desplazar lateralmente, despacito. El aire no nos molesta, así que si no hacemos ruido, pues seguramente lo podamos ver y hacer el enlace. No, en este lado no tenemos, pues vamos a venir aquí hacia la izquierda, a ver si tenemos mejor posición y podemos verlo. Sé que están comiendo, puesto que es un hábitat, vamos a acercarnos despacito, a ver si cruzamos al otro lado y podemos hacer el enlace. Esperemos de que no se nos asusten, a ver, seguimos jugando con la ventaja del aire, no nos van a oler, y mientras no hagamos mucho ruido, yo creo que podemos hacer un buen lance. Vamos a ver si subimos por aquí, que tenemos acceso, mira, sí, nos estamos detectando, así que nos han detectado un poquito, pero bueno, esperemos que tengamos suerte. Nos vemos, a ver dónde estáis, nos ponemos de pie, mira, allí lo tenemos, allí lo tenemos. Pues nada, así que vamos a coger nuestro rifle, vamos a apuntar, y vamos a ver si podemos disparar, mira, se está tumbando, pero disparamos, vamos a verlo de nuevo, se está agachando el animal, y disparamos, lo hemos impactado en el doble pulmón, pues ahora solamente nos toca recogerlo. Quiero deciros que lo he disparado con una munición de 7mm 08, que aunque es para animales de categoría 5, no afecta para nada a los animales de categoría 4, o sea, los mata bien, no los va a penalizar, no nos va a quitar estrellas, y os recomiendo que uséis tanto para corzo, para chacales, para las gacelas, la munición de 7mm 08, vamos a ver la puntuación que nos va a arrojar, primero nos vamos a hacer la foto de rigor, vamos a ver, movemos la camarita, ya lo tenemos ahí, pues venga, yo creo que vamos a hacer un apocito, y la vamos a utilizar para la portada del vídeo. Ya tenemos la foto, a ver, venga, parece que no quiere el F8 funcionar, pero sí, ya lo tenemos, así que vamos a recogerlo, le hemos dado el pulmón, que se estaba agachando, una muerte muy rápida, tiene una genética de 93,54, como veis, no nos ha afectado para nada para utilizar un arma de la clase 5, volvemos a ver el doble pulmón, y vamos a ver el trofeo, los puntos de trofeo que tiene, 481, no es muy grande, pero bueno, es nuestra primera gacela 5 estrellas que tenemos, así que ahora os pondré el mapa, y nos iremos a montar el vídeo. ¿Veis en esta zona que tenemos tanta gacela de aquí? Pues lo podéis buscar a esta hora, que están viviendo, y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena gaza. Hasta la próxima.